¿Cómo estás? Sí, amigo, a ver si te ves en mi grabación. Oye, platícanos. Bueno, ayer se cumplieron 500 años del paso de Hernán Cortés al paraje de Jalapa. Tengo paraje porque ha habido una historia muy romántica, que era una población... Las evidencias arqueológicas y los antropólogos historiadores de este momento han encontrado que Jalapa en 1519 era un paraje. La población indígena se encontraba ubicada en la zona de Tlalabayoca, a partir de San Bruno. Ahí están las evidencias arqueológicas. Y bueno, Hernán Cortés, él escribe cinco cartas de relación al rey de España, al emperador Carlos V. Y en la segunda carta va narrando esta trayectoria que inició el 16 de agosto de 1519 rumbo a la capital de los Mechica. Y en la tercera jornada, que le puede corresponder a lo que hoy conocemos como Jalapa. Ha habido una leyenda muy interesante de los historiadores del siglo XIX, empezando con Manuel Rivera Campas, diciendo que aquí Cortés pasó y que fue recibido con globos y bombitas y porras. Y bueno, ellos retoman a los cronistas del siglo XVI, a Díaz de Castillo, a López de Gomara y a Francisco Cervantes, que ellos sí hacen toda una recreación de esta fecha del 18 de agosto de 1519, pero hasta ahí. Pero Hernán Cortés, en la segunda carta de relación, donde describe esa travesía que inicia el 16 de agosto de 1519 y termina el 8 de noviembre en la Ciudad de México, con entrevista con Montesquieu más segundo. Aquí, en esta zona, pasó, pero no había una población como se imagina la gente. Si bien es cierto que de aquí, la otra jornada va a ser Jico, y ahí sí, Hernán Cortés, en esa segunda carta de relación, específica estuve en Jico, fue recibido por las autoridades. Nosotros, el 15 de junio pasado del año 2018, yo tuve una charla sobre Hernán Cortés, visto por los jalapeños, y encontramos que hace 100 años no hubo conmemoración, hace 200 años no hubo conmemoración, en 1719 tampoco no hubo nada, y vemos que también a 500 años tampoco el Ayuntamiento de Jalapa se preocupó por conmemorar esta gran fecha. Oye, Jorge Emilio Adair pregunta y escribe con J, ¿Jalapa era el nombre original? Pregunta, y también dice, ¿quién y por qué le integraron la X? O es Jallapa, pone. Bueno, Jalapa con X es una declaración del Congreso de 1979 que quiso Rubén Babello Acosta que Jalapa se escuchara más indígena. Jalapa es un concepto que se… Jalapa como población nace después del paso de Cortés en 1519 y tú recordarás al gran lingüista, antropólogo y amigo nuestro, Calo Antonio Castro, que te explicaba por qué con J y Calo Antonio Castro te daba una explicación en cuatro horas cómo la cuestión fonética, lingüística, Jalapa tendría que ser con J, pero puro más la parte política que es con X, entonces yo nací, mi arte de nacimiento es con J y ahora mis documentos es con X, pero es un decreto y yo creo que cuando hay decretos hay que echarlos abajo escribiendo como fonéticamente decía Calo Antonio Castro. Oye, y en algún momento alguien también lo ha escrito así, Jallapa, X y doble L. También, pero eso decía Calo Antonio Castro que era también una cosa de hacernos más indígenas. Es que esta población que nace a partir, después del paso de Cortés, le quisieron crear una historia indígena que no la, pues no la tiene. Bueno, y los arqueólogos han evidenciado que han encontrado evidencias arqueológicas en lo que es el centro de Jalapa. Hay evidencias arqueológicas en Macultepec, en los códices, aparece en Macultepec, en días pasados el doctor Jesús Bonilla Palmeros, arqueólogo y doctor en historia, en etnografía, presentaba los tres códices indígenas donde Cortés no hace referencia por el paso por Jalapa. Y bueno, Cortés viene acompañado por Malinanzi. Oye, nos están preguntando que si hay documentación al respecto en el nuevo archivo histórico de Jalapa. El archivo histórico de Jalapa, su primer documento data del 1º de enero de 1794. Es lo único, lo más antiguo que se tiene. Y bueno, y ahí vemos el decreto este del 79 de septiembre, donde, 78, perdón, donde la legislatura le dice al ayuntamiento que tu nombre es Jalapa con X. Por eso se robaron la X. Y bueno, el miércoles, el doctor, el doctor Paulo César Romero, con el arqueólogo Antonio Contreras, van a disertar una charla sobre este acontecimiento aquí en la Casa Museo, 18 horas, entrará gratuita. Y bueno, y porque hay toda una corriente así muy romántica de los cuatro barrios. Hay un personaje que todavía vive, y lo escuché en el desayuno de Jasi Mesa, que él decía que él recibió a Cortés, le dio un tour por los berros. ¿En serio? No, no, el señor lo estaba diciendo. ¿No lo tienes? El señor que se hace pasar por Amistad de la Ciudad. No puede ser que... ¿Usted era el amigo? No, no, Dios mío, yo no plagio a nadie, nomás yo me plagio a mí mismo. Y este, pues sí, yo escuché el sábado, yo no puedo decir que yo estuve con Cortés y que yo le llevé al tour a Plaza Museo y lo despedí en... Como literatura puede ser, como vacilada, pero uno tiene que ser serio. Y este quinto centenario pasó nuevamente en sexto. ¿Es decir a las autoridades de Jalapa? No les interesa. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Porque además ellos son académicos, son humanistas, ¿no? El doctor Hipólito tiene un libro sobre la ruta de Cortés en Veracruz, junto con Ortiz Escamilla, un libro que se publicó hace tres años. ¿Cómo se le pasó? ¿Cómo era fin de semana? También, pero sí, es interesante esta recuperación. Y es interesante que yo repensaba ayer. Enán Cortés, el 16 de agosto de 1519, partió con indígenas totonacos, con negros africanos, con indígenas taínos, con totonacos y los españoles, y no tenía prensa, no había, él partió a una aventura que tuvo que pasar meses para anunciársela al rey de España. La segunda carta de relación está fechada en junio de 1520, ya donde le informa al emperador Carlos V la hazaña de haber conquistado el imperio mexicano. Muy bien, oye, recuérdanos otra vez el evento. El miércoles 21 de agosto, 18 horas, en el Casa Museo que dirige Rebeca Boucher, el doctor César Pablo López Romero, doctor en historia por la Universidad de Sevilla. ¿Qué ha escrito la otra historia? Él ha hecho un gran trabajo reflexionando, porque Jalapa la quieren hacer indígena, los cuatro barrios. Jalapa es un núcleo poblacional que nace a partir del paso de los españoles, y ya para 1521 vieron que había muchos asentamientos de agua. Muy bien, pues ahí está Ángel Rafael Martínez Alarcón, nuestro historiador de cabecera. Maestro, muchas gracias y saludos a la nueva presidenta del Senado, que va a contribuir a la causa de muchos mexicanos que hoy se encuentran desvalidos. Muy bien, pues ahí ya, y...